Cun, cun, cuaca, se toma en leche, cun, cun, ca. Dice que la hierba, se cura la mala fe. A mí me gusta el molé, mi soledad lo va a moler. Mi querida soledad, me va a quitar un molito, con el cielo de Monteván. Sueño contigo, mi querida soledad. Me va a quitar un molito, con el cielo de Monteván. Muchos sueños contigo.